La verdad que muy contento porque festejando 10 años de un proyecto que bien lo decía la directora cuando comenzó, un proyecto que se presentó a nivel ministerial, a nivel provincial, y la verdad que propone investigar otras actividades, otras áreas, que por ahí para el chico es algo que lo motiva a preguntarse el porqué, al investigar, que es ese espíritu que tienen los niños de investigación, de preguntarse, y bueno, también lo reflexionábamos recién con las docentes, con la supervisora que vino a visitar esta feria, de cómo también ha cambiado los modos de educar, los modos de la investigación, cómo se tiene que aprender de diferente manera, porque la vida cotidiana nuestra también se ve modificada diariamente, los adultos nos movemos de una manera distinta, que hace tiempo, hace mucho tiempo atrás, y bueno, y eso también está en reflexión con los chicos y con estos trabajos que no solo es una investigación, sino que también hay una reflexión detrás, y la verdad que suceden estas cosas en una localidad como la nuestra, nos motiva, nos llena de alegría, porque vemos que la educación es el motor de nuestra sociedad. Pienso que muchos de los temas que abordan los chicos, y en esas preguntas del porqué, del porqué, y de tratar de buscar soluciones a través de lo lúdico, sin desviarnos del ámbito educativo, también pueden servir para el funcionario de turno, porque hay algún tema que tal vez se desconoce, o tal vez que se dimensione la preocupación que genera en un sector de la sociedad, y ver cómo se le busca una solución. Exactamente, veíamos que los chicos abordan temas desde la higiene, desde el cuidado del cuerpo humano, desde distintos proyectos, hasta del cuidado del medio ambiente, y a nosotros nos motiva, nos generan ideas, nos generan propuestas, de hecho, teníamos un proyecto para presentar, que es la construcción de baldes de residuos para los vecinos de nuestra localidad, que van a estar trabajados desde el Gabinete Joven, una propuesta realmente muy innovadora, que también fuimos tomando ideas de los chicos de la escuela, y también vemos que, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, que es el cuidado de la higiene, y se construyó, se fabricó un producto a base de alcohol en gel y demás, que con productos naturales, cómo podemos también generar ese tipo de propuestas, que tienen que ver con la salud, tienen que ver, y lo cotidiano de la familia, ¿no? Santiago, muy amable como siempre. Freddy, la verdad que un gusto, agradecerte que estés acá, compartiendo con toda nuestra localidad, este encuentro de los 10 años de esta Feria de Ciencia, que para nosotros refleja el trabajo del ámbito educativo y de lo que son los chicos de nuestra localidad.